Estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes, sí, muy buenas tardes a todos, creo, no hay nadie fuera del rango de la tarde hoy, a lo sumo de la noche en España. Buenísimo esta oportunidad para charlar con amigas y amigos de América Latina, en ocasión de la presentación del libro Fake Gracia, que ahí en el fondo de Omar Rincón podrán ver la estética, y sobre todo si lo agacho la cabeza lo van a ver mucho mejor, para quien no lo tiene, el libro es muy nuevito, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve Omar. La verdad es que este libro que forma parte de la colección Series de Comunicación de Editorial Biblos, que me toca dirigir y además es un lujo, un doble lujo, porque en mi carácter de presidente de ALICE, de la Ciudad Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, apoyamos este tipo de iniciativas, la presentación es un ejemplo de ello, y además la mayor parte de sus autores y autoras son socias de la institución, así que la verdad es que es un verdadero placer personal y además institucional poder charlar sobre un abordaje comparativo en América Latina, además plural, por izquierda y por derecha, porque la feicracia no tiene un dueño ideológico único y lo van a ver, o ya lo pueden ver a tiempo real, o incluso como presidente de ALICE les cuento una anécdota muy chiquitita, pero muy chiquitita, me llegó un mail de México en ocasión de una columna que escribí para el diario El País en España, diciendo que yo era una especie de mercenario que fabricaba fake news en contra del presidente, porque citando una noticia BBC donde hace ya tiempo de esto, casi un mes y medio o dos meses, el presidente recorría todavía el país abrazando a personas y particularmente a niños, y hubo polémica con el abrazo a niñas, dijo que había hecho una fake news, ¿no? Entonces justo consiguió un tuit del propio hilo presidencial de López Obrador, donde en un mismo video saluda a tres niñas con un beso, en un mismo video, y entonces es interesante, ¿no? Para acusarme a mí de una cuestión que era verdadera, utiliza en la acusación una propia fake news, entonces no es tan solo la fake news voluntariamente como un ejercicio de producción unilateral desde un momento, sino que el argumento incluso frente a un hecho que existe se convierte entonces en fake news, ¿no? Y esto es lo complejo en términos de análisis que resulta de este fenómeno que de novedoso no tiene nada, pero que en su escala y quizás en la visibilidad tiene absolutamente de todo. Así que lo que quiero hacer ahora obviamente es volver a saludar y a felicitar a Matías y a Omar, y además agradecerle por la confianza de ser parte de la institución de Alice y de haber publicado esto en Editorial Biblos. Agradecerle también a Caroline Ávila Nieto, gran amiga que es parte y coautora también de este libro, y le paso la palabra a Luciana Panque, que además de ser una amiga, lo más importante, es la vicepresidenta de Alice y además ha sido parte de la introducción de este libro, para que de alguna manera ella mucho más conceptualmente y con más riqueza pueda introducirlo, valga la redundancia, al contenido del cual el resto de los colegas va a hablar. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes a todas, a todos que están con nosotros ahora, en tantos países de América Latina, solo nosotros que estamos aquí, de Uruguay, Ecuador, Colombia, Argentina, y les hablo desde Brasil. Bueno, por supuesto, mi acento ya me revela, y ahí estamos. Es un gusto formar parte no solamente de Alice, pero de este grupo, que ha escrito este libro con este tema tan relevante, y este tema que bien que estamos investigando con esta cualidad académica, porque las fake news están como una palabra un poco de moda, ¿no?, que muchas veces se están reproduciendo sin una reflexión sobre qué son las fake news. Entonces, primero, antes de hablar académicamente sobre el tema, me gustaría destacar que el libro Tenemos 10 Países, ¿no? Es un estudio comparativo con 10 países, y como dijo Mario, para nosotros de Alice es fenomenal, que casi todos son investigadores, ¿no?, de esta red de Alice. Entonces, esto revela cómo los investigadores sociales están, de ojo, ¿no? Están, de verdad, preocupados con eso, y además preocupados con las consecuencias sociales que hoy, de verdad, en esta pandemia, vemos que son fatales por la circulación de las mentiras, las mentiras que están travestidas de verdad. Este es el punto. Entonces, me gustaría destacar que tenemos entonces ahí, en este libro, en la publicación, estudios comparados de Venezuela, de Perú, de Uruguay, de México, de Bolivia, de Colombia, de El Salvador, de Ecuador, de Chile, de Brasil, donde tuve la oportunidad, entre otros capítulos que están ahí escritos sobre Brasil, escribí, además de la introducción, junto con Matías, también una comparación entre la situación en mi país. En ese sentido, me gustaría agradecer a mis compañeros del grupo de investigación Comunicación Electoral, o Comunicación Electoral, de la Universidad Federal de Paraná, en Brasil, que investigamos juntos y seguimos investigando con muchísima seriedad la cuestión de las fake news y de la comunicación política. Muy bien, siguiendo adelante, me gustaría destacar que la verdad es una cuestión filosófica, ¿verdad? La verdad. ¿Qué es la verdad? Y cuando hablamos de fake o de falsedad, se presupone que es algo que es mentiroso, que es algo no verdadero, y que Mario ha destacado muy bien, que no es un fenómeno de la derecha, o de la izquierda, o de que fuera, pero es un fenómeno, además de filosófico, que se ha vuelto en esos tiempos, desde el siglo, finales del siglo XX hasta hoy, un fenómeno muy fuerte con el apoyo de las redes de información. Porque la mentira y la política es algo que siempre ha existido. La cuestión es la mentira que tiene una ropa de noticia, tiene una ropa de credibilidad periodística. Este es el punto. Entonces, no todo el chismeo es fake news. Creo que es el primer punto que debemos conceptuar. Porque hablar, por ejemplo, de un meme o de una imagen con ironía, con cosas así, no siempre tiene una información periodística. En este capítulo, con mis compañeros de nuestro grupo electoral, nos quedamos pensando, ¿pero esto es fake news? ¿O este es solamente una manera de decir, intentar hacer una difamación o una acusación del otro candidato? Es ponerle dudas en otra candidatura, algo así. Entonces, llegamos en ese punto, en la cuestión conceptual, ¿qué son las noticias falsas? Entonces, noticias, informaciones, informaciones periodísticas. Por lo tanto, tiene que ver con la estética periodística, tiene que ver con la cuestión de un lenguaje periodístico también. Que una gente que no se va a chequear la información, como Mario hizo, a ver el tuit, aquí está, es la información oficial, ya está. O con una agencia de chequeo de información, algo así. Si se queda convicto que sí es verdad. Por eso, el periodismo, la credibilidad del periodismo, como un referente de la verdad social, de lo que pasa en la sociedad, se ha vuelto como algo muy cuestionable. Porque personas no necesariamente que son periodistas, pero que son blogueros o que son pagados intencionalmente para crear esa estética periodística, siguen manipulando entonces información para entonces divulgar mentiras, divulgar cosas falsas o que son la verdad que interesa a determinado grupo. Porque no necesariamente lo que hemos observado es que a veces es una manera de ver el hecho. Hay como una comparación, ¿no? Si estoy buscando aquí, bueno, la mano en este lado, en este lado, en este lado, es la misma mano. Entonces, muchas veces se cuestiona, ¿es la misma mano o se cambia la mano? ¿No? ¿Esto es fake decir que la mano de Luciana está aquí o es verdad? ¿Cómo? Esto es la cuestión. ¿Cómo las fake news muchas veces pueden estar como muy atrapadas en la opinión periodística? No veo problema en la opinión. Lo que veo problema es en la información mentirosa, en la información que no es verdad, de lo que no ocurrió, de una declaración que no fue hecha, de hacer afirmaciones con base en datos mentirosos, falsos, cosas así, ¿no? Y ofrecer a la población una estética, en especial por redes, ¿no? Que van a tener como consecuencia hoy por hoy, por ejemplo, la salud pública. Decir, no, tal medicina, tal medicamento es bueno para el coronavirus. Bueno, lo que me, cuando uno dice eso, ¿quién es el doctor, quién es el médico que está diciendo eso, no? Se puede evaluar como general tal información y cosas de esta manera. Otro punto que me gustaría decirles es respecto, por ejemplo, de nuestra investigación que fue sobre la elección de Bolsonaro en Brasil. En la elección de Bolsonaro sigue, esto no se ha parado en 2018, al revés, antes, desde antes de eso se ha hecho. Las fake news fueron como un fuerte apoyo a los movimientos de derecha y lo que llamamos de anti-antipetismo, ante el Partido de los Trabajadores y ante todo lo que sea el progresismo en Brasil. Entonces, estas fake news, no solamente por los medios que son teóricamente periodísticos o que se dicen periodistas, pero en este momento sí, con, por ejemplo, una manipulación de imagen. Creo que está en el libro, si no me olvido, una playera, ¿no? Donde hay imagen. Así es. Así es, ¿no, Mati? De la candidata a vice de Fernanda Dard y el hijo, no sé si es el 1, 2, 3, 4 de Bolsonaro, que había un cambio en la playera y los dos cambios eran cosas muy ofensivas. Todas así muy, para un país conservador como Brasil era así, de morir, ¿no? Lo que estaba escrito. Entonces, para los dos era terrible. Entonces, las fake news acá no son solamente por la información, no son solamente por los periódicos, pero son como una red formada por los memes, principalmente por WhatsApp y por textos, mensajitos listos, listos, listos. Mira, mi amiga, no sé dónde, leyó en periódico de no sé de dónde, tal cosa. Como si fuera una verdad construida. Entonces, cuando hablamos de fakecrasia en lugar de democracia, estamos viendo que las mentiras están tomando una proporción muy grande en nuestra Latinoamérica, no solamente Latinoamérica, pero estamos estudiando Latinoamérica y debemos tener muy claro nosotros cómo denunciar y cómo combatirlas, porque acá tuvo una consecuencia muy fuerte en las elecciones y hoy ustedes saben la consecuencia que está, por ejemplo, con esta pandemia, con las muertes, el número de contaminados y así va. Bueno, cada quien estamos en una democracia, fakecrasia, pero cada quien debe elegir lo que a quien le guste, pero las consecuencias están ahí y las consecuencias también dicen que hoy el coronavirus en Brasil, que es una de las fake news que están circulando en nuestro país, es una enfermedad como cualquiera, que no pasa nada, aunque el presidente está, porque claro, ustedes ya saben, nuestro presidente tiene histórico de atleta, ¿no? Entonces, a él no le pasa nada. Una disculpa la broma, pero así somos los latinos. Entonces, termino mi exposición y creo que ya paso la palabra para Mati. ¡Ándale, Mati! ¡Vamos! Gracias, Lu, como planteaba Luciana, el objetivo de esta publicación es poder visualizar cuál es el uso como recurso de comunicación política de las noticias falsas tanto en campañas electorales como después en lo que se convierte en la comunicación de gobierno, ¿no? Siguiendo lo que hemos discutido con todas y todos ustedes, la campaña electoral permanente, cómo los relatos que se van construyendo desde el gobierno terminan incidiendo y son una continuidad en lo que sucede en la campaña electoral y que, como se ve claro, clarísimo en el caso de Brasil, tienen después un impacto directo en la vida de las personas. En el caso de Uruguay, como lo dice mi amigo Omar, el laboratorio progresista, el laboratorio de la democracia en América Latina, nosotros tuvimos también noticias falsas. El parque temático, ¿no? Parque temático. Parque temático. Ahí va. Laboratorio mío. Entonces, el parque temático. El parque temático donde uno puede ir a visitar la Rambla de Montevideo, o puede ir a visitar la gente toda feliz, con toda nuestra agenda de derechos. Todo fantástico. Puede visitar la derecha y la izquierda y no se pelean. Exacto. No, somos un amor. No, me parece súper y creo que es la solución para toda Latinoamérica. Vamos a movernos todos a Uruguay. Por eso que ya estoy con la taza de Montevideo acá. Ustedes ya saben. Mario, después le podemos comentar sobre el tour que tuvo el presidente uruguayo por los medios argentinos y entonces estamos volviendo las cosas a su sitio y entonces Argentina va a volver a ser parte de las Provincias Unidas de la Plata y somos todos uruguayos. Estamos todos abiertos. Y Brasil también, si quiere. Y bueno, y Ecuador y Colombia para que no se queden atrás. Bueno, en el caso de Uruguay, el uso de noticias falsas no fue un componente central de la campaña electoral, pero, sin embargo, y es otra parte que nosotros vemos tanto en la primera parte del libro Fake Crash, donde hablamos de las consecuencias políticas, las consecuencias sociales, y eso sí lo podemos ver en Uruguay, el uso de noticias falsas está teniendo un impacto directo en determinadas dimensiones que van más allá de la comunicación política. La primera, el discurso de odio. Si nosotros analizamos el uso de noticias falsas en el caso uruguayo, estuvo vinculado, por ejemplo, a ciertas temáticas como la Agenda de Derechos en Uruguay, que es conocida como la aprobación de diversas leyes, como el matrimonio igualitario, la regulación del uso del cannabis legal, y tal vez el más fuerte que fue la ley trans, que fue una ley que habilitó derechos para las personas trans. Esos componentes de una Agenda de Derechos Humanos, que trató de avanzar en Uruguay, fueron la principal víctima de noticias falsas. Vinculado esto a el otro componente, el discurso de odio. Entonces, más allá del uso de noticias falsas, que eso siempre ha existido en los distintos países, en los distintos sistemas políticos de América Latina, cualquiera de mis colegas lo puede expresar para sus países, otro componente que nosotros vemos es el impacto cotidiano del uso de noticias falsas en la comunicación política, ya sea electoral o ya sea de gobierno, para pasar detrás de estas noticias falsas una agenda político-ideológica que va en contra muchas veces de derechos humanos, de determinados grupos de la población, y después que a esos grupos de la población, como que los agarra y empieza, a este le vamos a dar, y le vamos a dar, y le vamos a dar. En el caso uruguayo, la población trans, en el capítulo que nosotros estudiamos, y el gobierno del Frente Amplio en general, la última parte del gobierno del Frente Amplio en general, en especial las políticas sociales, las políticas vinculadas a la población que estaba en situación de calle, fueron como el eje central de la acusación de noticias falsas. Si uno amplía un poquito más el espectro para América Latina, luego también vemos, y en el capítulo de Brasil, se lo repasa muy bien Luciana y su equipo, después lo vemos en el capítulo de Argentina, en el de Chile, en el de Perú, bueno, también la situación de Ecuador, que estuvo bastante, y de Colombia muy revuelta, en el Salvador, en el caso de México, de manera transversal el uso de noticias falsas para promover el discurso de odio, elige a dos grupos muy particulares. Uno, periodistas, sobre todo periodistas independientes, y el segundo, defensores y defensoras de derechos humanos. Hay una agenda que trata de violentar, y esto está comprobado de manera transversal a lo largo del libro, uno lo puede ver en los distintos capítulos, elige, como planteaba Luciana, reproducir esta estética de noticias verdaderas, que trata de difuminar, diseminar, estas noticias falsas, cuyo objetivo es apuntar a deslegitimar a periodistas, y atacar a defensores y defensoras de derechos humanos. Discurso de odio, que se difumina rápidamente gracias al uso de bots. En este libro en particular, no lo estudiamos, pero sí es una iniciativa que estamos recolectando algunos investigadores y investigadoras de la región, sobre todo que hemos visto los casos importantes en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, también en Nicaragua, algo de lo que sucede también en Venezuela, el uso de bots para reproducir discursos de odio por voces oficialistas. Ese es un tema central, que tiene su origen, tal vez en este libro, Fencracia, y el ver qué herramientas se están utilizando estos actores políticos para tratar de diseminar este odio contra periodistas y contra defensores de derechos humanos. Ok, ¿la preocupación cuál es? La preocupación es, bueno, al final del día, las personas, para quienes lo analizamos más desde la ciencia política, las personas no están votando al final del día una oferta programática, pero ni siquiera están votando una oferta clientelar, como tal vez el famoso voto de patronaje. Lo que están votando es por alguien que les asegure que va a odiar un poco más a las personas que ya odian. Y eso, la diseminación del discurso de odio, lo que termina generando es mayores barreras y un contrato, una especie de contrato electoral, en donde lo que espera el elector del que eligió, que normalmente es presentado como un salvador, como lo conocemos en la historia larga de América Latina, lo que espera es que odie y siga reproduciendo ese discurso a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, a lo largo del gobierno. Lo cual termina centrando su atención en eso y no en los verdaderos problemas tal vez de la agenda real de América Latina. Si esto fuese solamente redes sociales, si esto fuese solamente una discusión que termina en los medios, no habría problema. Bueno, hay problemas de todas formas, pero muchas veces, y como se conoce en el caso de Brasil, que tal vez es el más fuerte de todos estos, como se conoce en el caso mexicano, o en el de El Salvador, me atrevo a decir, ni que hablar de Venezuela, esto termina afectando la vida de las personas, vida de periodistas, vida de defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, de manera transversal en el libro, ustedes van a encontrar relatos, experiencias, de cómo periodistas sufrieron esta situación de noticias falsas y cómo los actores políticos las utilizaron y utilizaron las redes sociales para atacar particularmente a ciertos grupos de la población. Hay discusiones sobre qué es noticias falsas, qué no es noticias falsas, si el concepto de noticias falsas está bien utilizado o no. Nosotros lo que planteamos es que el término feincrasia significa que el uso de las noticias falsas es un recurso central en la comunicación política, ya sea electoral o de gobierno. En el caso uruguayo, eso matizado por nuestra cultura política, como todo nos pasa. Lu, te doy la palabra para que sigamos con la siguiente pregunta. Gracias, Mati. Y sabes que estaba apuntando aquí algo que tiene que ver con todos los países, creo. Entonces, solo voy a hacer ese comentario y pasar la palabra para Caroline, que es el uso de bots para hacer esa transmisión. Tenemos varios estudios en nuestro grupo también. Creo que tenemos que hacer más cosas juntos. Que están estudiando en Twitter de Natalia Ruggetti, también de Argentina, hace un trabajo brillante con eso, de los bots para hacer esa transmisión de los discursos de odio. Este es un punto muy relevante que se está pasando, repitiendo los mismos temas en toda Latinoamérica. no son temas puntuales, por ejemplo, ah, solo se pasa en Venezuela uno, en Brasil otro, en Argentina otro tema. No, son temas que son centrales en toda Latinoamérica. Tal vez cruzar esos dados nos puede decir algo más de toda la política latinoamericana. Me acuerdo de uno de los últimos eventos que estuvimos en Argentina, de una mesa de una cena que tenía ocho, nueve países, todos decían igual, tal cual. Ah, el miedo hoy en nuestro país es esto, 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 esto. Es todo con el discurso de odio, el discurso en contra de los derechos humanos, en contra del progresismo y así va. Y los bots, hashtags y todo eso se multiplicando tal cual con las mismas proporciones y con las mismas ideas en toda Latinoamérica. Carolina, desde Ecuador, ¿cómo están las cosas? Qué gusto, Lu, Matías, Omar y querido Mario, un placer saludarles. Bueno, en este momento me van a tener que disculpar porque yo les veo a todos ustedes muy arropados con mucho frío. Yo estoy en medio de la selva ecuatoriana, así que les voy a comentar desde este pequeño espacio de mi querido y precioso país cómo estamos en el ámbito de la gestión, porque así es como lo miramos sobre todo en el capítulo que contribuimos junto con Jimena Guerrero y Carlos Joaquín Correa, miembros del grupo de comunicación aplicada, un grupo de investigación de la Universidad de la SUAE, en el que trabajamos este fenómeno, pero desde el lado de la gestión estratégica de la comunicación gubernamental. cuando todavía estaba esbozando algunas ideas sobre cómo plantear, desde qué ángulo abordar este capítulo, nos encontramos en el maratón con Paul de febrero en Quito el año pasado con este precioso grupo, creo que solo Matías por ahí se escabulló, pero el resto estábamos y Omar me decía ¿y qué fue? ¿cómo va? Dios, que estoy un poco ahí perdida y Omar me dijo pero es que es lo más precioso que ustedes pueden abordar con este correa que ustedes tienen pero es como un dios de Olimpo que peleaba en cancha de barrio. Así que me sonó maravilloso ese título y ese fue precisamente el que quedó en el capítulo y nos dio las luces para ir abordando, no es un título mío, es un título puesto por Omar, así que quedó perfecto además. Y me dio paso y no solo a mí sino a mis compañeros de estructurar una propuesta en este capítulo desde cómo se construyó ese Olimpo, ¿no? Hablamos un poco de la estrategia de comunicación digital de gobiernos con características populistas y de hecho cómo utilizan se entiende que la comunicación populista se ancla en este espacio de relación directa, ¿no? Y en ese sentido las redes sociales Twitter y Facebook han sido un excelente vehículo, ¿no? Entonces, esa articulación implicaba también la movilización de voluntades y se hizo a partir de un fenómeno que lo comenzamos a ver en este momento que eran las cuentas Troll y todo este ejército llamado a combatir y en ese entonces presidente Rafael Correa decía que son las noticias falsas, públicamente acusaba a Newsweek y otras cadenas internacionales de falsear la verdad y que además llevaba a todos los adeptos a su gobierno a combatirlas a través de las mismas redes, a responder incluso en una sola voz porque lo hacía públicamente en sus enlaces de los sábados a los que estábamos acostumbrados pero el hecho reviste de un poco más de cuando comenzamos a definir en este caso lo que era la cancha de barrio, ¿no? Por un lado estuvimos definiendo la estrategia ese Olimpo construido pero también la tentación de ese discurso de odio que decía Matías y que es probablemente uno de los efectos que llama la atención cuando hablamos de noticias falsas o de desinformación que es como yo preferiría así que básicamente en este caso le servía y mucho en ese entonces presidente Correa mantener un conflicto con los medios de comunicación y utilizó este tipo de argumentos para poder sostenerlo. Hubo un caso particular que se describe en nuestro capítulo que cualquier ecuatoriano que lo pueda revisar va a inmediato entender pero para nuestro público latinoamericano hablar de crudo Ecuador implica un poco más de explicación. Crudo Ecuador menciona es una cuenta una página de memes si se puede decir de alguna manera que ahora también existe eso y forma parte del consumo de los jóvenes van a buscar portales que están llenos de memes básicamente y claro entendiendo la diferencia que Luciana muy bien aclara una cosa es desinformación y otra cosa son los memes como tal los jóvenes sobre todo son muy capaces de diferenciar en nuestra universidad tenemos una línea investigación muy simpática sobre el fenómeno de los memes a la cual me voy a ver después pero básicamente en el caso del capítulo el capítulo hace mención a como un meme un meme generó todo un revuelco ¿no es cierto? porque fue considerado como noticia falsa entonces elevar el meme que está en la cancha de barrio ¿no? hacia es que esto me sirve para el conflicto con esa clase ese sector político con el que se hacía una frontera en el gobierno de Rafael Correa hace precisamente que el fenómeno se eleve a niveles inclusive internacionales normalmente era mucho más estratégico en su comunicación Correa pero en este momento se fue esa es la conclusión a la que llegamos en nuestro capítulo con mucho respeto por supuesto pero básicamente los hechos así lo confirman y es precisamente porque incluso desde la gestión estratégica algo que el silencio gubernamental hubiese sido probablemente la mejor salida no fue así le puso en el nivel más visible que puede hacer esto posible lo llevó a victimizarlo en fin el que opera porque siempre detrás de un troll hay un individuo evidentemente el que opera fue acusado perseguido puso en peligro a él a su familia en fin fue todo una novela en el fondo con el mejor sentido del término por favor que terminó lastimando mucho la imagen de ese gobierno y puso en el Ecuador un contexto diferente sobre la gestión de la comunicación en el contexto digital en el entorno digital hoy en día ya año dos mil diecinueve dos mil veinte el panorama en el Ecuador lamentablemente no es diferente al que ustedes claramente han mencionado en Brasil en Uruguay y escucharemos Colombia nosotros seguimos rodeados como como Latinoamérica tipo de desinformación con mayor honor en más porque esto es lo que pasa cuando estamos de fake news existe esa intención esa gana de tergiversidad no es cierto y que hemos visto en el país mucho muy fuerte hay una que bueno está detrás de Ecuador chequea fundamedios y otros organismos en el Ecuador que dieron un reporte hace poco y mencionaban que entre el dos mil dieciocho y el dos mil diecinueve hay un incremento de noticias de este tipo falsas como la llaman de más del cien por ciento y es muy particular hablando de gestión estratégica de esta información o desinformación que cincuenta y cinco de las confirmo nada más de las ciento ochenta noticias del año dos mil diecinueve cincuenta y cinco circularon en octubre pasado durante la revuelta social y solo en once días entonces evidentemente había algún tipo de articulación estratégica detrás de la intención de desinformar y eso es peligroso lo que nos falta querida Lu querido Mati Omar Mario nos falta investigar más el efecto en la audiencia yo creo que ese podría ser tu próximo libro ¿qué es lo que pasa con la audiencia cuando comienza a recibir toda esta información hace no mucho escuché a Sebastián Valenzuela un investigador en Chile que decía que tal vez la mayor virtud de las famosas fake news es ponernos en duda nada más que a veces solo este bichito de la duda es más que suficiente para poder conducir a ese electorado buscando información por los caminos equivocados si vemos el tema del COVID y de sus la desesperación de la población por soluciones el silencio y el desacierto en la comunicación pública Mario creo que cada semana dos veces a la semana insiste en advertir todos estos errores que él sigue encontrando y tenemos a la gente en esa angustia en esa búsqueda de información de incertidumbre cualquier cosa que circule que pone en duda sobre una oficialidad inexistente en cuanto a discurso y te lleva y te conduce a buscar soluciones en las que evidentemente incluso se pone en riesgo a la sociedad así que cuando hablamos de fe y gracia me parece que no es menor la preocupación que Latinoamérica debe tener tanto en el ámbito periodístico como en el ámbito de la comunicación gubernamental y probablemente el siguiente capítulo de esta historia tiene que mirar hacia las reacciones y los efectos en la sociedad gracias matías y omar por la invitación para nosotros con jimena guerrero y carlos joaquín correa ha sido un placer poder compartir este espacio y esperamos pues que creo que ese momento se encuentre en Amazon el libro ¿verdad? que puedan mirarlo que puedan disfrutar su lectura debo decir Lu me encantó el capítulo introductorio lo he recomendado a mis estudiantes es un trabajo precioso y para quien no quiera pagar los pocos dólares que digitalmente cuesta el libro porque realmente está perfecto para cualquier bolsillo de estudiante te digo esa sección de introducción es gratis así que mírala léela y bájate todo el libro porque en verdad que vale la pena gracias Amazon Google y bueno Play Store Amazon y la tienda de iPhone de Apple Apple Store gracias Carol y déjenme aprovechar otra idea a mí me encantan esas reuniones intelectuales que tenemos porque siempre estoy aquí apuntando 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 esto es genial es una reunión de grupos de investigaciones tenemos esta oportunidad es es brillante gracias Mati Omar por regalarnos esto ¿no? bien mira Correa está estaba atacando los periodistas y los periódicos cosa que Mati ya había comentado cosa que ya observamos acá en Brasil también que Bolsonaro lo hace todo el tiempo Correa por lo que claro comentado todavía no leí el capítulo pero estoy ansiasísima también para leerlo está como contestando contestando cuestionando las informaciones de medios muy tradicionales ¿no? bien esto que entonces Mati ha observado yo observé igual en Ecuador estoy buscando pensando no sé una reflexión que yo voy entonces pasar la palabra para don Omar si cuál la relación que podemos tener con el populismo si poner estas dudas hacer este discurso tan así inflamado tan con el hígado ¿sabe? con tantas emociones esos periodistas no saben nada mienten están manipulando no quieren que ustedes sepan la verdad cosas así estoy como reproduciendo lo que escuchamos por acá y creo que se pasa muchas veces con los líderes en otros países ¿no? si esto entonces si las mentiras falsas o cuestionar la idoneidad el profesionalismo de periodistas y todo eso también forma parte del populismo de estos líderes que llegan a las democracias para sanar este como un héroe los salvadores y por así va ¿no? creo que es un cuestionamiento y seguro estoy totalmente de acuerdo que es nuestra responsabilidad observar las consecuencias y la recepción tal vez la secuencia el número dos de este libro podemos unirnos para evaluar esto porque además de ver el fenómeno es ver lo que está pasando para públicos diferentes y después creo que María sería súper interesante si puede hablar un poco de estas consecuencias en la comunicación de gobierno como Caro ha comentado porque ¿será que los gobiernos están libres de las cuestiones de las comunicaciones o de las noticias falsas? pero primero Omar Rincón y ya vemos que hay una pregunta también de Arias de Vedo y ya vamos a contestarla Don Omar Rincón Bueno buenas tardes voy a hacer voy a hacer como cinco puntos el número uno pues saludar a Alice a la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación Electoral a Mario su presidente amigo también agradecer a a Matías por hacer el esfuerzo de feicracia y decir que pues un amigo de Ecuador me acaba de escribir diciendo que que hay una fey que en Amazon en Ecuador no se compra que él compró por Amazon y que le dijeron que no llegaba y que no le devuelven la plata o sea doble problema no solamente no le estamos haciendo fake news sino no solamente que Amazon no lo vende en Ecuador sino que además si paga no le devuelven la plata bueno hablaremos con la editorial a ver qué de esos no tiene que tener esos problemas el libro va a estar también disponible en papel desde Argentina con Biblios la colección que dirige Mario saludos a Carolina Luciana amigas también por estar ahí ya en términos de temática yo tengo cuatro puntos el primero yo pregunto oyéndolos a ustedes y he estado en muchos debates de las fake cualquier cosa estos días y todo el mundo está preocupado de eso si eso es un problema estoy preguntándome si es un problema porque si es algo que se volvió como el agua como que eso es lo que vivimos porque seguimos pensando que es un problema para otros y no es un problema para nosotros o es un problema para eso y uno diría ¿de dónde se asume que es un problema? se asume del bienpensantismo nuestro de hablar que hay que ser transparente supuestamente compramos el discurso de la transparencia y yo no estoy tan seguro que los ciudadanos queramos ser transparentes ni que eso sea un discurso socializado en la sociedad desde el discurso de la verdad pero el concepto de verdad está cuestionado hace tiempos como concepto epistemológico de que exista siquiera un atisbo de verdad desde los hechos y los hechos pues demuestran ahora con la pandemia que no tenemos ningún hecho que pueda ser demostrable entonces yo creo que el problema está un poco más en la en el fake no está el problema sino está en los adjetivos que le ponemos por ejemplo si le decimos feicracia el problema está en la democracia no en los feics en qué democracia hemos construido qué elegimos cómo construimos los votos cómo construimos las formas de gobierno cómo construimos las campañas electorales cómo construimos los liderazgos políticos creo que ahí el problema es de democracia y no es de la fake news si vamos al periodismo el problema es de las news no de las feics o sea donde hay una fake news puesta en periódico o en medio de comunicación es porque el periodista hizo mal su trabajo el problema de un periodista lo que tiene que comprobar es la veracidad y verdad y los medios se volvieron factores políticos entonces medios como la folla o globo que eran antidilma y la llevaron a sacarla después subieron a a bolsonaro y ahora son el enemigo bolsonaro eh Trump fue construido vía en los debates periodísticos que construyó CNN y New York Times y ahora se hacen los que ellos no tienen nada que ver con eso en Argentina página 12 o Clarín o sea el problema son las news los periodistas construyendo eso echándole la culpa a las feis si vamos más adelante uno de los problemas que tenemos de 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 ahora no es las feis tenemos un problema gravísimo en el mundo que es Dios que vamos a hacer con Dios o sea tenemos que hacer algo porque Dios no está basado en verdad está basado en creencias en feis o sea Bolsonaro Trump Bukele todos hablan con Dios o sea gobiernan basados en Dios y frente a esas creencias cómo vamos a aplicarle no es una fe o sea yo creo yo respeto todas las religiones pero yo no aceptaría que me dijeran que mi religión es fe o sea si yo creo en Dios o la Virgen María o eso yo no pongo porque aceptar ese tipo de cosas y la última que es muy interesante porque la dejo como pregunta insinuación que es para trabajar con Mario que como escribió sobre eso es si no podemos hablar de una nueva ideología fake no para hablar fake sino si la fake como que es propio de la ideología las ideologías tratan de vender una organización del sistema y por ejemplo en este caso Bolsonaro y todos los líderes de derecha dicen que el nuevo comunismo son las mujeres por ejemplo el sujeto político más interesante que hay en el mundo actual son las mujeres y ahora Bolsonaro y todos lo llaman son el nuevo comunismo ojo que ahí estamos construyendo un eje y al lado del feminismo se construyen los derechos humanos los derechos sexuales los derechos ambientales se construye todo un patrón que atenta contra el estado contra la patria contra la familia contra todo el orden establecido entonces aparecería como una cosa que se llamaría para eso y por eso surge en el concepto de fake dos nuevos sujetos que no son los clásicos o sea Mario Riorda hoy publican en perfil y ahí le parece chévere pero si quiere tener incidencia tiene que volverse influencer ten en cuenta que los líderes de opinión clásicos publicaban en periódicos y todavía creen que alguien los lee siguen publicando con unas que nadie lee pero tú tienes que dejar de ser líder de análisis de opinión para convertirse en influencer o hater una de las dos son las dos opciones que tenemos si soy influencer o hater y decidió todo ese tipo de cosas entonces me parece que hay que descentrar del fake y proponer que la discusión está en otro lado y no en los fake porque si no seguimos entrampados en una discusión que no nos lleva para ningún lado segundo punto yo creo que hay una metáfora que yo siempre usaba y que me gusta y que uso Hugo Sánchez en el caso del capítulo mexicano y para México y decía que en México había pasado de la telenovela a las series de televisión en los gobiernos pasó de la telenovela entre Peña Nieto y Gaviota que es una telenovela auténtica hecha en versión televisa a Game of Thrones donde lo que hay ahora es el juego de tronos de sagas y eso es interesante en la telenovela se juega el amor y la venganza en juego de tronos la serie se juega es las sagas entonces son los de Morena los panistas los unos y los otros son sagas que vienen de la historia del PRI de eso en lucha constante en las redes y se le atribuye a AMLO cuando ganó las elecciones que dijo benditas redes sociales entonces también hay una una nueva manera de trabajar como con sagas y no con amores de familia entonces es mucho por eso tenemos los seguidores de Correa los seguidores de Lula los seguidores son sagas para interpretar lo cual me parece que es interesante para mirar y en una saga pues vale todo vivimos en Game of Thrones que eso todos se mataban con todo el mundo cada capítulo de Game of Thrones eran 200 muertos no importaban los personajes no importaba asesinar niños no importaba la ética no importaba absolutamente nada entonces estamos en la política de Game of Thrones y me parece que es interesante el tercer punto y el penúltimo es yo siempre trato de pensar como un aire del tiempo y ahora que estamos hablando de esto de la pandemia y la conspiración como teoría si no hay como una conspiración cósmica de Dios y del capitalismo con estos líderes que nos oponen destino es que es increíble que tengamos a Trump a Bolsonaro a Bukele a Amblo a Lenin a Duque o sea es como una conspiración todo lo que define una sociedad son sus líderes y esto no tenemos la conspiración de tener los peores líderes del mundo actuando como en una saga de ellos destruyendo el mundo destruyendo el capitalismo destruyendo todo entonces no sé si habría que comenzar a pensar también en términos de conspiración que nos hizo la conspiración y todos están basados en Dios y el capitalismo del yo o sea yo hago lo que quiera porque yo soy el dinero para eso y termino con una reflexión que no tengo ninguna justificación más que la intuición pero para lo que están proponiendo ustedes que yo también creo que tenemos que comenzar a preocuparnos un poquitico de cómo se construyen las escenas democráticas hoy mi teoría es que nosotros no estamos muy preocupados por el club de la pelea el club de la pelea de los que viven en Twitter y en los medios que son políticos periodistas y gobernantes ahí no vive nadie más ahí no va ningún joven ahí no va ninguna ni papá ni mamá nadie va por allá y es una pelea que pensamos que ahí se define el mundo la pelea entre políticos gobernantes periodistas es todo el asunto si ustedes van a ver Twitter en el mundo son 300 millones de personas en el mundo mundial o sea es rechiquitico y si miren la escena de Twitter en sus países pues es una cosa muy chévere pero es un club de la pelea donde vamos a discutir ese tipo de cosas yo creo que ahí está pasando una discusión interesante pero que ahí no está pasando la democracia de lo que vota ahí está pasando la fake democracia que es estamos discutiendo la democracia entre nosotros mismos y no con la gente que en cambio los jóvenes están en Instagram en TikTok y en YouTube y estos jovencitos no les interesa absolutamente nada esto de las fake news ellos saben que las redes están llenas de mentiras ellos saben que las redes están llenas de riesgos ellos saben que casi todo es mentira lo que pasa por ahí y ellos andan en su joda haciendo cosas como misiones divertidas como casi que hackear a Trump y su encuentro de un millón de personas llenando todo y después dejando que tal vez llegaran 10 mil y viven como en causas mucho más pequeñas que ya Mario lo ha dicho varias veces en el feminismo el medio ambiente el animalismo viven en causas de otra política que no pasa nada que ver con lo de Twitter y que es el nuevo sujeto politizado para futuro que estamos totalmente perdiendo y en cambio donde las fake news triunfan que son los que votan y los que más joden es en Jurassic Park que son los que viven en Whatsapp y en Facebook y resulta que Whatsapp y Facebook entre los dos dan por 7 mil millones de personas en el mundo y ahí es donde vive las fake news las fake news no viven en otra parte es en los Facebook que se miran por eso no hay Facebookero famoso sino que por ahí y el Whatsapp y ahí esa gente la que odia esa gente la que persigue esa gente la que vota esa gente la que trabaja ahí y entonces me parece que esa escena es fundamental pero es muy complicada porque es donde está la tía donde está el amigo del colegio donde está una cantidad de gente que es muy complicado de debatir y ese pedacito es el que está eligiendo presidente y gobernante entonces yo creo que si uno quisiera hacer un estudio de las fake news no tendría que seguir estudiándolas en Twitter ni en los medios de comunicación que ya no existen que son un club de la pelea sino tendría que ir a estudiarlo realmente a cómo investigar Facebook investigar Whatsapp y ahí creo que tenemos problemas gravísimos de investigación cómo investigar Whatsapp es un asunto se dice que Whatsapp eligió a Bolsonaro se dice que Facebook eligió a Trump pero nunca somos capaces de entrar a investigar esto sino que le echamos la culpa siempre a los medios yo creo que también como analistas tenemos que dejarle parar tantas bolas a los medios y a Twitter y concentrarnos donde está pasando la política que está eligiendo a estos líderes que parecen conspirar contra la democracia dejo ahí y que comente don Mario que viene del país progre en este momento de América Latina donde todos miran emocionados Argentina como está haciendo de bien las cosas a Fernández y todo ese tipo de cosas entonces muchas gracias bien buenísimo bueno muchas gracias comentario muy muy rápido muy chiquito simplemente ideas sueltas yo creo que de uno u otro modo lo que se pone en jaque con el auge de la fake news es la idea de la racionalidad hay una puja contra la racionalidad y esa racionalidad argumental pasa a ser una racionalidad sumamente subjetiva extremadamente subjetiva donde se desmorona se desintegra el concepto de verdad no hay un mojón al cual podamos atribuirle la característica de ser verdadero por lo tanto hay tantas verdades como subjetividades existen la pregunta si esto es nuevo la verdad es que no hace unos días resaltaba un estudio de Levitine Miller donde aparece el concepto de sentimiento ideológico y el sentimiento ideológico era muy interesante porque lo que demostraba era que hace 40 años que la ideología estaba muy presente en las personas a la hora de ubicarse sobre determinado asunto o un issue en particular pero esa aproximación mayoritariamente se daba sentimentalmente se daba emocionalmente no existía el concepto de fake news pero tampoco existía literalmente la idea de la racionalidad por la cual yo elijo esto de hecho la característica dominante en la circulación de la fake news y el último libro Aruguete y Calvo lo demuestran fehacientemente en muchos aspectos en América Latina es que los contenidos no desbordan y además no solamente lo demuestran en ese libro sino que es consecuente con muchas otras investigaciones preferentemente europeas en donde los contenidos no desbordan vale decir la fake news circulan básicamente en la gente que ya tiene propensión a crear ese tipo de contenidos no es que agarran a la gente desprevenida ahora también es interesante a ver de todos modos es igualmente peligroso porque alguien termina solidificando un voto independientemente de la veracidad de lo que defiende lo que hace un rato Mati decía que uno vota a alguien porque ese discurso del odio garantiza que ese líder va a odiar más que yo incluso a mi adversario implica que tampoco había racionalidad no hay racionalidad ni la había antes pero hay siempre una concepción emotiva subjetiva hasta de odio hoy mucho más explícita porque la vemos expresada especialmente en redes que antes probablemente existía y no lo podíamos constatar entonces la verdad es que es un fenómeno sumamente interesante y preocupante no tan solo por la expansión sino por la solidificación de que Jean cree porque literalmente en vez de modificar los escenarios lo que generan son status quo de altísimo nivel de polarización se recrea la tesis de Murray y Edelman a mayores niveles de polarización más conservadores según los ambientes porque ninguna parte modifica la otra entonces es como que siempre hay un choque binario hay un choque dogmático hay un choque no racional donde ninguna de las partes ceden salvo que se golpee mucho salvo que se caiga mucho y resalto algo que también decía Omar que me encantó hace unos días escuché una conferencia de Henry Jenkins que me pareció fascinante la dio en la Universidad Austral y hablaba de cuando él lo criticó en un artículo si no me equivoco a un director de cine creo que era Francis Ford Coppola pido disculpas por si no era este director porque Francis Ford Coppola criticaba a Marvel a las películas de Marvel las criticaba porque decía que Marvel era cualquier cosa era un guión donde entraba y salía la gente y no había era una pelea una batalla campal constante no había guión había series secuencias que la gente se perdía y no tenía el arte la delicadeza de un guión que empieza y termina y toda una narrativa y lo que Jenkins decía es Coppola atrasa con mucho respeto y digo si no es Coppola es el otro director famoso que probablemente sea igual o más famoso de Coppola lo que Jenkins decía es era Scorsese 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 no lo voy a pegar a Coppola Scorsese gracias 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 Don Omar y lo que Jenkins decía de modo maravilloso es la gente no va a Marvel para buscar un guión va a Marvel tribalmente es más no consume todo Marvel tal vez se enamora o se fanatiza de un personaje que lo sigue afuera de la película y la película es una excusa para que entre que no dialoga entre sí que consume merchandising que consume literatura que forma parte de blog que forma parte de redes etcétera etcétera y por lo tanto el concepto de guión para asociarlo a la idea de la racionalidad no existe hay múltiples racionales en función de mi ubicación mi posición tribal particularmente hablando entonces eso me parece fascinante porque no hay unicidad no hay simplicidad no hay linealidad y por lo tanto yo sigo un gobierno como se me den ganas yo cubro una campaña electoral como tenga ganas yo consumo contenidos de una campaña en el pedacito que a mí me interesa y se acabó la idea de visibilidad de una campaña de un proceso de un gobierno como conjunto nuestros análisis como acá son absolutamente parciales de hecho esto que pedía Caroline que le agradezco además que Caroline nos ayude a conseguir el dinero para estudiar los efectos es el gran problema de la comunicación los efectos cuestan estudiar los cuestan dinero cuestan plata para ser estudiados pero además hoy en términos de efectos es mucho más complejo pero muchísimo más complejo porque también muchos vivimos en una especie de encapsulamiento digital que no sé si nuestra realidad de encapsulamiento la podemos desatender y se corresponde con la realidad de quien está afuera del mundo digital particularmente las personas de mayor cantidad de años y la verdad es que también es un problema cómo estudiamos los efectos por la multiplicidad o por la convergencia por la complejidad lo que sé es que esto es caótico lo que sé es que esto curiosamente más que abrir y abrir posibilidades va cerrando nichos o núcleos que pujan lo que sé es que va cerrando los comportamientos de las personas en términos de un tribalismo cada día más exacerbado y lo que sé es que ella prácticamente nadie está exento del uso de fake news me tocó realizar con la agencia chequeado que es la organización de chequeo más importante de argentina la más visible por lejos una de las cinco primeros que se fundaron en el mundo un estudio en argentina sobre 1117 noticias en siete años opositores y oficialistas de noticias que estaban sustentadas en datos es decir todo este número que voy a decir que es alucinante deja afuera toda la discursividad que no tenía datos que es infinitamente mayor que lo que digo la que tenía datos que se convirtió en titulares de periódicos exactamente el 50% de los discursos de los grandes políticos y políticas en argentina es falso y el 25% es verdadero pero es decir también admitiría niveles de falsedad es decir uno de cada cuatro solo uno de cada cuatro discursos son verdaderos ustedes saben que hubo una análisis del tweet de Trump y que dio que prácticamente tres cuartas partes era mentira ustedes saben que hubo una análisis de redes de los discursos de Bolsonaro y que es mayormente argumento falso y la verdad es que esto también sucede por muchos lados sucede en México por citar grandes casos como países digo sucede a cada rato sucede en la oposición sucede en el oficialismo así que la verdad es que yo no tengo ni idea a dónde va a desembocar esto ¿sí? no tengo ni idea lo cierto es que tendremos que acostumbrarnos a leer mucho o a tratar de compilar muchas miradas para llegar a aproximaciones que nos permitan ser lo más serio que podamos serlo respecto a la mirada de la fake news porque cualquier abordaje incluyendo los nuestros creyendo que son serios abarcativos pretenciosos y comparados son solo la partecita minúscula de un escenario absolutamente complejo absolutamente impensable hace un tiempo y que hoy es una parte de realidad que nos invade a todos entonces no sé si Luciana quieres leerles alguna de las preguntas a los panelistas para de las que están en el chat sí, sí está bien gracias Mario bueno tenemos algunas preguntas y vi que son preguntas con dos ejes uno sobre el periodismo la cuestión de la credibilidad del periodismo y otro sobre soluciones para dónde vamos entonces les sugiero voy a hacer dos sobre periodismo y después dos sobre las soluciones porque tenemos todavía un par de minutos antes de cerrar el evento ¿te parece Mati? ¿sí? vale entonces a ver una pregunta entonces de Carol Amores el periodismo ha perdido su principio deontológico que es la base de fake news otra pregunta nos es de Carlos Murieta si uno duda de las fake news y también de la info presuntamente verificada que nos proporcionan los medios ¿a quién debe creerle la gente? ¿todos nos mienten o no hay a quién creerle? entonces creo que esas dos preguntas de Carlos y de Carol son respecto del periodismo ¿qué es el periodismo hoy? ¿cuál su rol en las sociedades? y después tenemos las cuestiones de Arias Evedo y de Javier Martínez que son entonces las estrategias y todo eso pero creo que podemos en el próximo bloque ¿les parece? entonces seguimos hablar primero del periodismo y de ontología el periodismo se la hace Omar bueno dos pues básicamente yo creo que el periodismo está mal está mal re mal pero si algo que está en la lona y no fue culpa del internet nada más el periodismo tuvo tres derrotas muy heavy metal que fueron una la primera vino por culpa de internet redes digitales porque hoy la información en la actualidad la define Facebook y Google ya el papel que tenía el periodismo de definir la actualidad y la información la perdió la segunda le llegó por el gran combate que arrancaron Cristina Chávez Correa contra la legitimidad de los medios que los demostró que eran desnudos y que después continuó Bolsonaro Trump Uribe o sea que no es ni derecha ni izquierda fue cuestionado su lugar de eje central para eso y esas pasaron esas dos y los medios no reaccionaron y pasó tercera que los medios se convirtieron en actores políticos defendiendo una sociedad militantemente neoliberal sin estado en pro de los dueños asumiéndose un rango de verdad y en eso está el New York Times el CNN todos y creo que todos perdieron el lugar legítimo que tenían ahí yo creo que ese problema y no lo quieren asumir de que perdieron ese lugar de centralidad lo cual implica eso por parte de los medios si vamos a parte del periodista los periodistas se están ahogando en su ego decía un amigo argentino Marcelo que es buenísimo dice no se practica en español no se dice así sino en portugués y en inglés el jornalismo o el jornalismo que en América Latina el periodismo que practicábamos era el jornalismo el periodismo del yo y entonces eso mató totalmente la credibilidad uno ya en este periodista investigador afamado argentino que era Daniel Santoro terminó siendo un trucho judicialmente criminal el otro gran periodista argentino que era Lanata terminó ahogado por su ego jugando militancias políticas entonces el periodismo tiene un problema de reinvención absolutamente complicado de eso los medios aplicaron de informar los médicos los medios están dedicados al negocio Clarín La Folla todos están dedicados a eso y creo que el periodismo hoy es más en esta lógica de influencer más en la lógica tribal que hablaba Mario que dijo Jenkins que habla de eso de Marvel y es que cada uno milita en su héroe la frase de Marvel que es distinto a los de DC Estados Unidos es como DC es Superman es contra todo para luchar por la justicia tal no en Marvel hay un tipo que tiene un rayo hay otro que tiene cada uno tiene un podercito y ese tipo de cosas hoy el periodismo que queremos es el que queremos seguir a periodistas que como que curan dillean bien la información entonces yo no me informo por medios sino siguiendo a periodistas que son los que interpretan y en ese sentido la segunda pregunta que a quien creerle exactamente yo realmente no si voy a decir los análisis políticos del gobierno de Alberto de Alberto Fernández de Llavasi de Argentina si la escriben diez analistas políticos de la nación o de Clarín o de Página 12 o de Perfil yo no le creo yo le creo a Mario Rorta entonces me leo lo que él dice y yo creo eso le creo a él si voy a mirar en fútbol entonces le creo a Valdano si voy a mirar en análisis ensayístico de contemporáneo le creo a Caparrós si voy a mirar en cultura le creo a Villoro si voy a mirar en términos culturales le creo a Carrión yo tengo los sujetos a los cuales yo les sigo como si fuera Marmel y esos me generan la creabilidad y con base en eso interpreto pero ellos nunca me dicen tienes que pensar así ellos lo que me hacen es como un taste maker es como un prescriptor me dice esto se puede pensar así y yo lo agradezco profundamente no quiere decir que yo va a pensar como Mario pero diga oiga me pareció que lo que dijo está chévere pero de pronto discrepo en eso pero eso es lo que busco y lo que los ciudadanos están buscando es eso es lo que llamamos influencers prescriptores gente que no te dice sígueme sino te doy criterio para que pienses este asunto sin que piensen como yo entonces ese es el nuevo periodismo el periodismo que genera criterio el periodismo que genera sentidos el periodismo que mezcla que no solamente interpreta la política porque hoy no puede uno interpretar a Amblo o a Fernández o a Bukele solamente de la política y no hay que ir a las redes sociales y pensar en TikTok y pensar en la serie de televisión y pensar en Beyoncé y en Rosalía es un ecosistema simbólico lo que hay que interpretar y no es un ecosistema de teóricos el teórico que comienza y sigue diciéndole como decía Nicos Pulanzas uno es como a ver a ver de qué me está hablando o el típico académico que solamente cita a Foucault todo el tiempo Foucault es un genio pero pobre Foucault no puede seguir dando esperanza para todo como si fuera lo único sujeto posible o Benjamin entonces estas vainas o que siguen citando la iglesia porque no la hemos dejado a otras iglesias evangélicas las iglesias de Zizep del coreano Jun la iglesia de Preciado la iglesia de una cantidad de teóricos que creen que son genios que lo siguen sus cinco seguidores y creen que están iluminando al mundo entonces me parece que esas son las dos diferencias que hay que ser radicales y la última es están triunfando los medios que tienen agendas como la política cercana a la ciudadanía los medios independientes como Amfibia en Argentina Cosecha Roja como 070 en Colombia como Animal Político que se concentran en derechos humanos en medio ambiente en feminismo en agendas que tienen vínculo con la ciudadanía me parece que eso es lo que funciona adecuadamente para eso yo puedo añadir una pequeña dosis allí nada más o sea imagínate tratar de añadir algo a Omar a todo esto yo quisiera tener la habilidad que tiene Omar de rescatar estos elementos de la cultura popular y asociarlos perfectamente con estos análisis profundos que él hace maestro sin embargo simplemente quiero complementar un poquito el detalle que acabé de escuchar y es mirar a la audiencia de nuevo perdón por insistir en ello aunque no tengo ni un centavo querido Mario pero vamos a buscarlo sin duda mirar a la audiencia sobre todo porque me parece que una forma de contribuir a responder a estas dos preguntas que son muy válidas va de la mano de la capacitación de la competencia mediática o de la alfabetización mediática inclusive porque fuera ideal que este escenario que Omar acaba de describir en verdad todos pudiésemos leerlo así con la capacidad que él tiene pero no es así entonces dado que no es así necesitamos fortalecer en nuestros jóvenes en particular y posteriormente en las mismas universidades que siguen siendo jóvenes obviamente adultos jóvenes trabajar con ellos en ese criterio en esa formación de criterios para poder consumir adecuadamente toda esa cantidad de información no va a llegar a no ser que uno sea su propio curador entonces esa suerte de curaduría que todos necesitamos comenzar a adquirir como competencia entonces a eso nos referimos con competencias mediáticas y creo que es necesario yo miro desde la academia pero estoy seguro que en términos de políticas de comunicación y de educación deberían comenzar a mirarse con mayor profundidad por ejemplo insertar en el currículo de los jóvenes este tipo de contenidos ¿no es cierto? el enseñar el de fortalecer ellos esta capacidad de mirar con mayor ser críticos ante el contenido que reciben y hacer una selección adecuada me parece que no existe posibilidad de regular este tipo de fenómenos es por mucha culpa que le seamos a Zuckerberg y a todos es muy difícil llegar a una regulación en ese sentido entonces tal vez desde el lado de la audiencia pudiésemos también nosotros generar un espacio que pueda permitir complementar el error que claramente se ha expuesto en el lado de los medios de comunicación muy bien antes de seguirnos entonces para el otro bloque estaba conversando con mi grupo de investigación y porque me acordaba de un estudio sobre cómo llegaba justamente los dinosaurios que Omar estaba comentando hasta gente que son los consumidores de Whatsapp de Facebook cómo vamos a investigar esta audiencia en términos de metodología entonces acá en Brasil hay un observatorio en la Universidad Federal de Minas Gerais que tiene un observatorio que se llama se llama elecciones sin fake news entonces pedí les voy a escribir también aquí en privado y le pedí a un amigo que es Arias de Vedo que tiene nuestra pregunta que es otro profesor doctor de nuestro grupo de investigación que ahora apunte para los que nos están viendo en Facebook el link también para toda la audiencia para acompañar hasta estos estudios él va a apuntar en Facebook y voy a apuntar a ustedes también mis amigos este trabajo porque ellos están investigando y están publicando en varios medios académicos cómo observar metodológicamente Whatsapp porque sí se afirma que Whatsapp en Brasil fue uno de los medios muy influyentes en la transmisión no solamente de la fake news pero de informaciones o de propaganda de todo que ha influenciado las elecciones de 2018 y todavía hoy en todo el escenario político entonces sí vemos esta parte de la población que no que no entiende que no que hace como recibe la información o la cuestiona ya está ahora por ejemplo en términos de coronavirus que tampoco los científicos que lo estudian tienen seguro cómo combatirlo y aquí es una cosa de locos no porque este medicamento que es para vermes es vermes es eso no sé si es tal cual en castellano para sacar las cosas de la panza de los niños esto sí es la sanación del corona es otra es la sanación y eso se va por todo el whatsapp entonces esta universidad está con un observatorio muy fuerte y es una universidad muy referente entonces me gustaría recomendar para ustedes y después apunto acá y en este momento aquí estamos entonces con el segundo bloque de las informaciones y con las preguntas de Arias Evedo y de Javier Martínez voy a compartir entonces con todos Arias Evedo nos pregunta si en tiempos de hiper información cuál es la salida el panorama para la región hacia líderes como Trump Bolsonaro en América Latina cómo hacer con la cuestión de la hiper información y Javier Martínez nos pregunta de Javier me gustaría comentar antes después de seguir la palabra para ustedes pero Javier nos pregunta ¿qué estrategias resultan más efectivas para minorar el impacto de las fake news en las audiencias cuando identificar a los responsables resulta incierto la vía de la desmedida mediante las mismas redes la vía judicial o de la denuncia legal o el silencio para evitar el conflicto que le dé más trascendencia entonces cuál es esta cuestión de cómo se soluciona a ver si hay una pregunta más no es es todo entonces bien Javier bueno creo que todos no sé si ustedes saben pero esta cuestión de cómo combatir claro me ha comentado algo que mis estudiantes también están escribiendo aquí que quieren que si tú puedes después hablar un poquito más una cosa muy importante que tiene que ver con mi comentario de Javier y bien sobre la cuestión de la duda que las fake news tienen a mí me parece después de tu comentario el comentario de don Omar nuestro don Omar que cuál es nuestro panorama cuál es nuestra mirada tal vez tener las dudas es una cosa mala entonces esta cuestión está en mi cabeza y mis estudiantes me escriben mira lo que Caro ha comentado me parece súper importante será que puede hablar un poquito más y me escriben aquí en privado entonces cuál es la relación que tiene con esta con la cuestión de Javier cuando Javier nos nos pregunta cómo combatir la cuestión de las fake news creo que cada país tiene reglamentaciones no sé si es posible generalizar esto una de las cuestiones sí es la cuestión pedagógica la cuestión de educación para los medios una cuestión de educación para hacer la lectura responsable de la información creo que es una cuestión de determinar cómo leer una información correctamente esto se forma parte de una responsabilidad de la ciudadanía porque cómo formar una población ciudadana que sea responsable por sus informaciones también este creo que es un punto contestando ya a Javier otro punto es que en Brasil hoy por hoy está discutiendo en las cámaras altas del país en el Senado el Congreso Nacional una CPI que se dice una comisión parlamentaria justamente para investigar las fake news y hacer leyes para la punición de las fake news cómo hacer una punición judicial de estas fake news además de eso hay un trabajo conjunto para ver cómo hacer una punición de las empresas que pagan los bots y todo eso pero es algo muy a ver cómo se habla en Brasil si no se va a terminar en pizza que es una situación que no va a pasar nada que al final del día es solamente un discurso para decir a la gente estamos intentando hacer una solución para la cosa pero no pasa nada entonces no sé Javier no sé si era lo que te gustaría escuchar pero es una reflexión para nosotros entonces claro ya te puse la la pelota en la mano si puedes entonces comentar eso y seguro Mario también querrá complementar la pregunta de Javier sobre todo desde la perspectiva estratégica yo creo que esa canción famosa de Jarabe de Palo responde siempre a ese tipo de preguntas cuál podría ser la vía la desmentida la judicial la denuncia o el silencio pues la respuesta es depende depende del fenómeno de las circunstancias y de los posibles efectos que se comiencen a sentir así que es importante hacer una muy buena evaluación del efecto del fenómeno perdón para poder sobre eso tomar una decisión desde la mirada estratégica a propósito de la duda que mencionabas tú con tus estudiantes hicimos y seguimos trabajando en un tema bueno en nuestro caso son los memes pero creo que para este efecto nos permite asociar cuando hablamos de memes en el caso del estudio que hicimos jóvenes llamó la atención que hubo mayor efecto en la conversación cuando el electorado no conocía suficiente información del candidato y ahí esta duda te fijas terminada generando una construcción errada de quien desconozco pongo el ejemplo había este candidato que había mentido copiado algún tipo de circunstancias duras entonces salían muchos memes en torno a un hecho que además había mucha verdad detrás de eso pero bueno siempre un meme tiene otros baños en fin el tema es que el ciudadano conocía muy bien este político de muchos años y asumía eso como parte de su construcción de imagen afectó muy poco pero había un nuevo político joven que insertaba en el mundo político por primera vez aunque era muy conocido por otras áreas pero se le desconocía como político y él fue víctima de una buena cantidad de los memes que circularon en ese proceso electoral digo víctima porque se le acusó de las cosas que decía y que no decía lo que suele pasar con el meme y en él en particular la conversación giró a temas negativos y le fue muy duro remontar era el primero era el favorito era ese outsider que parecía que se iba a llevar la elección sin ningún problema y lo bajaron a punta de memes como se dijera así en muy buena expresión coloquial y claro termina segundo termina segundo pero muy golpeado en su imagen fue lo que pasó allí la gente no conocía no tenía atributos políticos designados a esa figura razón por la cual esa conversación en torno a la figura los memes casi que de tipo caricatura te fijas le hizo daño en términos generales eso imagínate nadie al final del día va a votar por la caricatura al menos no sucedía esto al que me refiero en este momento entonces por ahí va un poco pero yo creo que esto está como para seguir conversando ¿verdad? nosotros en particular seguimos haciendo investigación sobre esto ahora más asociados con el tema de salud pública buscamos los memes asociados al tema del COVID y te digo a pesar de que buscamos los temas asociados al COVID nos sale mucho meme político igual o sea bueno Cintia Viteri diciendo que se ha enfermado y perdónenme hijos pero no les voy a ver fue todo un escándalo en Guayaquil Cintia Viteri es la alcaldesa de esta ciudad y se generó pues una gran cantidad de conversación en esta perspectiva de la broma ¿no es cierto? de la sátira hay que seguir conversando yo solo quiero puntualizar un temita más y de ahí yo creo que Mario me va a ayudar a reportar esto ¿qué pasa con la comunicación gubernamental en torno a las fake news? ¿y cómo podrían ser en ese sentido corresponsables desde la estrategia comunicacional al poner en peligro a la población? en el Ecuador como en algunos países se discute y mucho la posible el posible tratamiento de enfermedades que se yo terapias alternativas etcétera etcétera y resulta que en ese marco esa discusión el lobby fuerte de un sector de medicación que se está promoviendo no necesariamente desde la FDA sino más bien desde otros espacios consiguió una audiencia en la comisión de fiscalización de la asamblea y ahí nomás uno dice ¿qué tiene que ver la comisión de fiscalización con una medicación? sin embargo el dióxido de cloro fue presentado ahí en ese espacio y fue un tema que salió en los titulares que salió por todos los lados que inclusive a propósito de la iglesia que mencionaba Omar tenemos nosotros ya un pronunciamiento público del sector de la iglesia recomendando el uso del dióxido de cloro y la comunidad científica le tocó pelear buscar espacios para poder pronunciarse y obviamente fueron menores tomó dos semanas de esa pugna de seguir y venir de titulares hasta que el Ministerio de Salud se pronuncie públicamente y diga no recomendamos el uso de dióxido de cloro en nuestros hospitales porque no existe evidencia científica suficiente y esas dos semanas fueron más que suficientes para que se despuntaran las ventas para que además la sociedad que cree muy poco al gobierno ecuatoriano le hiciera le valiera lo mismo la declaración y terminamos poniendo en peligro a la sociedad pongo este ejemplo puntual porque a propósito de la desinformación del peligro de las noticias falsas son esos efectos en los que necesitamos prestar un poco más de atención a partir de las estrategias o de esos silencios que no corresponden cuando necesitamos comunicar el riesgo adecuadamente y si hicimos comunicación de riesgo pues hay que dar la palabra a Mario no es posible de otra manera adelante Mario nada nada yo simplemente le dejo la palabra a Mati Omar para que cierre hoy es imposible juzgarlo porque muchas veces los gobiernos lo hacen adrede lo hacen como acto de fe lo hacen para polarizar imagínate que puede haber toda la evidencia del mundo pero lo que pasa con Bolsonaro forma parte de su propia estrategia de fidelización y así pasa en otros países por lo tanto me parece que todo lo que tenga que ver con juzgar me refiero a la opinión pública de la perspectiva electoral judicialmente mediáticamente y todo lo que corresponde a un juicio lamentablemente va a ser un juicio exposo es bastante difícil hoy la reversión por lo menos fuertemente de estas prácticas en el marco de esta contingencia de esta emergencia es muy lamentable pero no hay reversión a tiempo real por lo menos de gobiernos que de manera deliberada generan este tipo de prácticas es muy lamentable pero es una durísima realidad es difícil de investigar como lo planteaban los compañeros y las compañeras pero para cerrar tenemos una agenda abierta y ahí me gustaría mencionar hay un caso de estudio en Guatemala hicimos el año pasado que tuvo bastante impacto tal vez no tanto en Sudamérica pero sí en el norte respecto a cómo funcionan las estructuras de bots sus vínculos con grupos políticos y santos y otros no tan santos grupos criminales estructuras criminales vinculado a un tema que queda abierto que es el financiamiento electoral ilícito cómo estos bot centers operan en campañas electorales cómo hay muchos consultores y consultoras que andan ofreciendo estos servicios a lo largo de América Latina tenemos evidencia sobre eso creo que ese estudio de casos que hicimos en Guatemala en el equipo de Naciones Unidas se podría abrir para otros es una agenda pendiente ponerle rostro ponerle cara decir este tema fue colocado desde este bot center estas son las direcciones estos son los grupos está vinculado estos actores políticos etcétera etcétera es una algo de investigación aplicada que si bien es bien difícil de comprobar pero bueno hay todo un tema ahí para avanzar en estudios comparados en el futuro yo le quiero agradecer nuevamente a Lice a Mario a Luciana por darnos este espacio con esta asociación de la cual todos somos somos parte que creo que todos socios fundadores de esta Lice querida y bueno agradecerle nuevamente a Omar a Caroline por ser parte y te doy la palabra a Mario y entonces cerrás tú porque así ya cerramos yo solo quiero decirles una cosa una chiquitita y una grande la chiquitita es que no se olviden que un congreso precisamente sobre esta temática que es el congreso de Lice va a ser en octubre en Puebla y el nombre del congreso de este año lleva la palabra fake news así que toda esta temática va a estar sumamente expresada en ponencias en conferencias en investigaciones etcétera y lo segundo lo más importante y significativo esta conferencia fue hecha básicamente para que compren el libro y que tanto Omar como Matías y sus colaboradores reciban muchísimo dinero Omar de hecho no tiene ni dinero para su calefacción y por eso anda con su gorro de lana pero de verdad compren el libro hay algo que hay que hacer siempre cuando hay mucho esfuerzo personal o colectivo que es el modo de premiar a los autores y autoras es comprar el libro así que además de saludarlos yo me despido compren el libro muchísima suerte gracias por acompañar gracias gracias a todos gracias gracias a todos hasta la próxima